Martes 17 de junio del año 2014 en la ciudad del Sauce, en el departamento de Canelones de la República Oriental del Uruguay se reúne hoy la Asamblea General Vamos a dar comienzo a este acto convocado por la Asamblea General con el objetivo de conmemorar el 250 aniversario del nacimiento de nuestros procesos sociales Quisiera comenzar saludando a este género el presidente de la presencia del señor presidente de la República autoridades nacionales, departamentales, civiles, militares miembros del cuerpo diplomático señores legisladores y legisladoras un saludo de preciera a todos los niños que nos acompañan y en general a todos aquellos que han hecho actos de presencia en este evento Voy a invitar a todos a entornar las estrofas en nuestro ritmo nacional para dar comienzo a esta ceremonia un saludo de preciera a todosG ¡Gracias! 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 ¡Gracias!